Música Hey que tal señores, espero se encuentren bien, ando aquí en la parte de la zona alta Esta zona que muchos reconocen a Chalatenango por esta zona Pero ando en un municipio llamado Zitala, vean, ahí está la iglesia bonita de Zitala en Chalatenango Y este es su parque, el parque de Zitala, un lugar bastante bonito Está una cruz Esta iglesia se encuentra rodeada, bueno el fondo de la iglesia Son cerros, ya nos vamos a ir por acá Para que ustedes puedan ver los cerros que están de fondo de la iglesia de Zitala Señores Zitala es un lugar que está fronterizo Si usted viene en la carretera y sigue recto llega hasta la frontera de hoy Vean lo que les digo, acá ve esta parte de acá Hay cerros Ya quiero mostrarles también otro cerro que es bien representativo de la zona El cual es el Peñón de Cayahuanca Allá está, miren, este que se ve aquí, vamos a darle zoom Este que se ve aquí, aquí justamente es el Peñón de Cayahuanca Bueno señores, esto es un poquito del parquecito de Zitala El cual tiene hasta una, como un escenario acá en medio Vamos a enseñarles también que Zitala tiene una torre de un reloj Así como el parque tiene bastantes árboles, bastante sombra Y pueden venir ustedes a Zitala a conocer, si no conoce Es un destino más que usted puede apuntar, mire ahí en la lista Esta es la torre de un reloj que tienen por acá, por Zitala Ahí está, vean Bueno, y decirles que en Zitala también Aquí están vendiendo, creo que atol Ya vamos a ver ahí que tienen Creo que es atol que están vendiendo Así que esto es Son pueblos tranquilos Pueblos que usted puede venir y pasear Y distraerse, verdad, con la familia, andar aquí Es un lugar bien, bien, bien bonito Bueno y esta es la alcaldía La alcaldía de Zitala En Chalatenango Esta es la, como les decía, la parte central del municipio Y se lo quiero llevar para que ustedes lo puedan disfrutar ahí A través de este pequeño video Solo me voy a mostrarles la parte central, verdad La parte del parque Y que usted quede ahí con la espinita De venir a conocer Zitala Así que, ahí está la invitación hecha Para que se venga un día a conocer Zitala Bueno, vean, esta es la torre que les decía Con un reloj marca Olma Como la mayoría de los relojes, verdad, que se encuentran antiguos Este es igual Pero no, bueno, ya se ve una fecha Dice 1956 De esa época data este reloj Ahí está también Vamos a ver, vamos a mostrarla aquí Ahí está Ahí está, esa es la que manejaba antes Ah, miren, esta es la maquinaria del reloj Yo trabajaba Ahí está, miren cómo se ve Ajá Y ahí sonaba la campana, verdad Sí, ajá Muchas gracias por la información Bueno, miren qué bonito se ve aquí esto todavía Voy a tomar una foto Bueno, y esta es parte de la maquinaria Vean, aquí está la escalera donde se subía el operario, verdad Y estas son, este, como las pesas Una bajaba y otra subía, según les explicaban Para calibrar, me imagino, el reloj Así que, bueno, eso es un poquito de la historia De este reloj de aquí, de Citalá Que según vi ahí la fecha, decía 1956 Vean, están saludando Así que, aquí está señores Para que ustedes puedan venir a dar una vueltecita Hasta Citalá Bueno, y así es como llegamos al final de este pequeño videíto Ya tenía días de no grabar Porque he andado por ahí Haciendo unas cuestioncitas Ahí sacándonos unos cursitos de Para tomar fotografías Así que, señores, muchas gracias por estar pendientes Y aquí con esta familia de gatitos Que está por este lado Y por este lado, por este colibrí Me voy a despedir Señores, de ustedes ¡Hola! Así está, miren Aquí está, me imagino yo que es el El indio Cayahuanca Y está un colibrí Y como les decía Aquí con esta familia de gatitos Y de este perrito Vamos a decir, señores Hasta pronto En otro video más Que nos vamos a ver Por acá, primero Dios Así que, señores Nos vemos en la próxima ¡Gracias!